no sabes cómo crear o agregar tu link pues de ngl en facebook pues tú tranquilo que en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo se hace vale primero vamos a entrar en ngl vale que es una aplicación hoy está vinculada a instagram vale vale lo que tienes que hacer es colocar tu instagram antes tu nombre de usuario de instagram lo colocas para poder entrar en la aplicación vale vale fíjate que aquí hay un dado vale como estáis viendo aquí puedes enviar mensajes anónimos dime lo que realmente piensas de mí pregúntame cualquier cosa vale esto que me esto lo que tienes que hacer es como tú quieras vale y aquí después confesiones cosas más cosas que tiene la aplicación vale pero nosotros nos interesa algo que es este vale envíame mensajes anónimos y lo que vamos a hacer es copiar el enlace vale en esta parte vamos a darle copiar el enlace vale le vamos a dar en ok y vamos a salir de esta de ngl vale y lo que vamos a hacer es tener pues facebook aquí vale porque porque vamos a necesitarlo pues vamos a entrar en facebook y vamos a hacer bueno una vez que estamos en facebook lo que vamos a hacer es darle nuestro perfil que está aquí arriba bueno chicos una vez que estamos en nuestra nuestro perfil de facebook vamos a esta parte donde pone editar perfil vas a pulsar aquí vale aquí está tu perfil vas a bajar hacia abajo como estáis viendo aquí aparece como enlaces tú vas a darle en añadir vale y vas a esta parte donde pones sitios web vas a añadir sitios web y vas a colocar aquí el enlace vale pulsas aquí aquí tienes el enlace y si lo tienes privado cuidado esto que puede pasarte te advierto si lo tienes en privado nadie lo puede ver cuidado con esto si lo tienes en solo yo o algunos amigos pues solamente tendrás amigos y limitando a otras personas pues por lo pues en público y luego lo que vas a hacer a continuación es darle en guardar bueno chicos como estáis viendo ahí está el perfil vamos a darle la flecha que hay aquí vamos a refrescar esto como estáis viendo aquí abajo en en esta parte parece mi enlace pues si tú presionas en el enlace vale espérate me va a mandar una página porque si una persona ahora ve tu enlace pues vas a presionar en esto vas a esperar un poco y aquí vamos a enviar pues una pregunta vale por ejemplo voy a decir qué tal vale vale vamos a darle qué tal y lo que vas a hacer es darle en enviar vale como estáis viendo este el mensaje se ha enviado por lo que vamos a hacer nosotros es ir a ngl la aplicación está que hemos hablado anteriormente vamos a entrar y lo que vas a hacer es refrescar la vale vamos a quitarla de nuevo porque tenemos que refrescar así que vamos a entrar de nuevo a ngl va a cargar todo nuevo y como estáis viendo ahí sale como algo de color rojo eso significa que alguien te ha mandado un mensaje pues tú pulsas aquí y como estáis viendo aquí tengo un mensaje citó pues vas a pulsar aquí bueno como estáis viendo aquí tengo un mensaje que tal pues también pues lo que tienes que hacer es darle responder y lo vas a responder bueno esto es todo si te ha servido este vídeo y te ha ayudado pues por favor suscríbete al canal dale like ya que no te va a costar nada solamente tienes que clicar y esto es todo nos vemos en otro vídeo adiós